Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas El Reino de Dios es dado a otros Escuchemos la Palabra de Dios para hoy en el Libro de Mateo capítulo 21 versículo 43 Por tanto os digo que el Reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de Él Son palabras muy tristes de Jesús a su pueblo, a los dirigentes de Israel porque ellos fueron escogidos por Dios como pueblo y como dirigentes para ser portavoces de la salvación a otros pueblos pero ellos se olvidaron de ese propósito divino y pensaron que era un derecho para ellos pensaron que los demás estaban perdidos y no dieron el fruto Esto quiere decir no sirvieron a Dios como colaboradores Jesús dijo unas palabras al ver esta situación cuando vino a la tierra en el Libro de Mateo 9.36 Jesús dijo Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Qué situación tan, yo diría tan peligrosa para un pueblo que no tenga dirigentes honestos, correctos que cumplan su propósito de servicio y eso fue lo que ocurrió con los dirigentes de Israel Perdieron Es muy triste cuando vemos un pueblo sin dirigentes sin dirigentes honestos, correctos que cumplen la misión divina de servir Ellos se servían a sí mismos y explotaban a sus dirigidos El profeta Ezequiel en el capítulo 34 Y el versículo 2 así lo describe Cuando dice Hijo de hombre Profetiza contra los pastores de Israel Profetiza y di a los pastores Así ha dicho Jehová el Señor Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan el rebaño Todo era un negocio Cuando Jesús viene Ellos se creían dueños de la iglesia Y aún se creían dueños de la gente Porque se sentían celosos Cuando la gente acudía a Jesús Defendían su religión Y no tenían una relación con Dios Habían olvidado presentar la palabra de Dios Y presentaban en sus tradiciones En el libro de Malaquías En el capítulo 1 Dice estas palabras Versículos 6 y 7 El hijo honra al padre Y el siervo a su señor Si pues soy yo padre ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos A vosotros, oh sacerdotes Que menospreciáis mi nombre Y decís ¿En qué menospreciamos tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar Pan inmundo Ese pan inmundo Era otra cosa Que no tenía que ver Con la palabra de Dios Estaban ofreciendo Sus propias palabras Sus propias tradiciones Y se habían olvidado De que el fruto Viene de esa relación con Dios No producían frutos Resultados de testimonio Para la gente La gente veía en Jesús Su nombre con autoridad Pero ellos la habían perdido Y la habían perdido Porque se olvidaron De que ellos habían sido elegidos Para exaltar a Dios Y no para exaltarse Ellos mismos Jesús cumplió esa misión Y hoy nosotros Hemos sido llamados Para cumplir ese propósito Como dice la escritura En Juan 17, 18 Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Qué honor tenemos hoy De que ahora somos llamados Para ser siervos de Dios Y colaboradores con Él Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo ¡Gracias! ¡Gracias!